No lo sé, oye Disney, ¿cerrarás Club Penguin aislando? No, ni mer... Ok ok, vámonos por el camino sin malas palabras. La respuesta es un no, ya que no podemos dar fin a algo que ya empezó, faltaría mucho para ese momento, además de que Club Penguin ya no era jugado por gente que solía jugar a ese juego. Y no, aunque nos den muy malo rating en la Play Store, ese no será motivo de que demos por cerrado este nuevo juego. A pesar de todo esto, pensábamos que a la gente no le afectaría, y pasaría desapercibido por casi todos los antiguos jugadores, ya que dijimos. Si casi todos los antiguos jugadores de Club Penguin ya no regresaron, no creo que les afecte este nuevo juego, ya que bueno, lo dejaron, no creo que piensen volver a jugar a este juego, por lo cual, no debería darnos problemas en este nuevo camino, pero no, paso lo contrario. Una razón por la cual no puedes poner tus viejos datos de tu antigua cuenta, es que sería mucho trabajo para nosotros rediseñar todos los trajes y objetos al nuevo juego, venga, hasta para nosotros es mucho. Pensábamos que contaríamos con su apoyo para este nuevo juego, hasta vimos como nos daban me gustas en ese video. Cuando dimos el trailer en ese tiempo, nos dieron también me gustas, pero ahora que salió? Ahora fueron no me gustas. De verdad nos impresiona como no solo los nuevos jugadores de Club Penguin se negaron a este nuevo camino, sino también los antiguos jugadores de Club Penguin regresaron para apoyar a esta causa. Pero bueno, hicimos este nuevo juego para que el juego avanzara y fuera mucho más mejor en cuanto a calidad y jugabilidad. Esto no era una inversión, este proyecto ya lo teníamos planeado desde hace mucho tiempo, si no nos creen, vean las fechas de esos videos. Nosotros somos Disney, nosotros somos una empresa de calidad, desde el 16 de octubre de 1923, somos calidad.